Una mañana de octubre del año 92 La muerte cruzó los cielos de Chihuahua a Nuevo León Y de forma misteriosa vino a estrellarse a un avión A bordo de la aeronave me acaban seis ferrares A investigar unas cosas por órdenes especiales Todos ellos bajo el mando de Luis Alberto Mendoza A pesar de ser muy joven era fiscal federal Con siete años de servicio, con vocación y lealtad Por ser hijo de otro grande comandante federal Antes de llegar a Juárez La nave se desplomó Por causas desconocidas Que ni el tiempo descubrió De ese encuentro con la muerte Nadie la vida salvó Ciudad de Guadalajara Ya no has de volverlo a ver Donde un padre de alma grande Dos hijas y su mujer Por amor a su recuerdo Lamentan no estar con él Con respeto a su persona Yo le compongo un corrido Y en honor a su memoria Ruego a Dios sea recibido Te seguimos recordando Duerme en paz Querido amigo